Planificando, claro, planificando, que es algo que vosotros no tenéis, ¿vale? La planificación correcta del tiempo es lo más importante. ¿Qué día tiene el examen? El 1 de marzo. Sí, pues entonces yo me repartiría los temas, son 12 temas o 10 temas, pues me haría 3, el sábado me estudiaré otros 3, pero estudiaré un tema, y en lunes haría un repaso general, por ejemplo, haciendo las autoevaluaciones o algo así, y con cada tema, lo que haría sería, primero el formulario, que es algo que viene en el papelito que yo te doy planificación, viene a hacer un formulario, no sé si lo tendrás hecho o no, como ya no se puede exigir nada, te recomiendo que hagas esto, actúa lo que te dé la gana, aunque te hagas daño, no importa. Formulario, luego haría ejercicio fácil, para calentar, y luego ejercicio difícil. Problemas, vamos a llamarle problemas, problemas de examen. Entonces a cada cosa le podría dedicar, pues... ¿Cuántas te han quedado a ti? ¿Cuáles? Como lo tienen a que hacer en toda la tarde, te puedes poner perfectamente, pero ¿cuándo sales de aquí? A las 11 y media, a las 12. Te voy a poner de 12 a 1, 13.30, luego comen, o sea que ahora termino de comer, de 15 a... 16.30, 16.30, 18, luego descansa un poquito, y la lengua te puedes poner hacia las 7. Y la lengua es memorizar, memoriza básicamente y hace oraciones. Pondría con 3 temas, de 7 a 8, 50 minutos y descanso, de 8 a 9. Yo sé que esto te parece a ti una locura, porque, a ver, hasta ahora no lo has hecho. ¿Lo he examinado? Ya, ya. ¿Puedo hacer? Sí, sí. Porque tú lo digas. ¿Vale? Demuéstramelo. ¿Qué resultado hay? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué autoborción me hice? Ajá. Ya está. Un huevo de tiempo. ¿Un huevo cuánto es? Es que un huevo no es una medida. ¿Cuántas horas? ¿De qué hora, qué hora? ¿Qué hora empezaste o qué hora terminaste? ¿Qué hiciste? ¿Dónde están? Dámela. No, ahora tengo una carpeta. Ah, vale. Lo de siempre. Es que no, sí, sí, pero siempre tengo una carpeta y me la voy a dejar en la casa. Bien, bien. No solo son las devaluaciones. Saber lo que vas a hacer antes de hacerlo. Y hacerlo bien. Y aprovechar tiempo. Hacerlo. 3 temas, 2, 3 temas, 2, 3 temas, el lunes repasas. Poco. Eso es lo que yo haría. Porque yo, si estudiaba, si me lo tomo en serio. El estudio es vuestro trabajo. Entonces, lo que tenéis que hacer. Yo te voy a repasar, bueno, máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos números. Por ejemplo, máximo común divisor de 24 y 40. ¿Vale? Así ahora, factorizar entre 2, 12, entre 2, 6, entre 2, 3, entre 3, 1. 2 al cubo por 3, 2 al cubo por 5. Y da la casualidad de que el máximo común divisor es... ¿Qué es el máximo común divisor? El de sus divisores que se llama grato. ¿No? O sea, que tú me has dicho que has hecho todas las altas evoluciones y lo has hecho todo, ¿no? Y del máximo común divisor que es algo que acabo de repasar con los de primero de eso que diste en primero que se supone que sabe. Tú me dices que el máximo común divisor es ¿Qué? De los denominadores los que sean iguales No te pongas nervioso. De los denominadores, no. ¿Quillo? No. ¿Vale? No. Venga. De los divisores Ah, vale. De los divisores El que sea común más grande. Ajá. No. No. Divisores comunes al mayor exponente. Más grande no tiene sentido. Entonces aquí coge común es 2 al mayor exponente 3. Digo al menor exponente pero aquí como es igual 3 2 elevado a 3 es 8. Máximo un divisor 24 y 40 es 8. El mínimo común múltiplo por ejemplo de de 20 y 45 se factoriza No. No. Comunes y no comunes Claro. Pero tú me estás diciendo que yo estudiaste y no te lo sabes. Entonces no 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 te crea esa otra otra cosa común. Nos creemos que sabemos. Es que eso de todos los comunes y no comunes comunes y no comunes al mayor exponente común es 5 y no comunes 2 al cuadrado y 3 al cuadrado ¿esto cuánto da? 180 y los problemas es un tema entero operaciones con entero a ver si hay que recordar cuánto es 3 menos 5 ¿cuánto es 3 menos 5? menos 2 Pues hace ejercicio de eso. Luego división de números decimales ¿habéis hecho raíces cuadradas o no? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Sí? ¿Con el algoritmo de la raíz cuadrada? A ver. ¿Hacer la raíz cuadrada? Sí. ¿Esto lo habéis hecho? Sí. ¿Cómo se hace? Sí. Por eso te estoy preguntando si le has dado. No le has dado, ¿no? ¿Cómo dividiendo? No, hay que buscar un número que al cuadrado no se pase 27. 5 al cuadrado es 25. 6 al cuadrado es 36. 6 se pasa. Se pone el 5. 5 al cuadrado es 25. Se resta aquí. Se baja el 2. Se bajan estos dos y aquí se pone el doble de este. Y ahora hay que poner un número aquí. Tal que multiplicado por 2, por 3, por 3, 103 por 3 me paso. Tiene que ser un 2. Y el 2 va aquí. ¿Vale? Y ya si quiero saco decimales. Este número lo tenía que restar. ¿Vale? Bueno. Vienen aquí también las operaciones esas decimales. ¿Os acordáis o no? Sí. Venga. Era como era. ¿No? 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 Era que cuando yo sumaba. Cuando yo sumaba. La, 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 la. Este número no estaba en 16 decimales porque esto le ha pasado a 80 y esto también. Entonces lo que había que hacer era restar. Restaba aquí 60 y sumaba uno aquí. Y aquí otra vez me pasaba lo mismo. Restaba uno aquí. La recta va a 60 aquí. Perdón. Y subámono aquí. ¿Vale? La recta. Esto es lo que tiene que llegar a tu casa y por lo que te hacemos. Esto no. Es ponerse. Por aquí. Y aquí. Esto por ejemplo. No se puede operar. ¿Vale? Porque este número es más grande que este. Entonces ¿qué hago? Cojo uno de aquí y lo paso aquí. Le sumo 60. Entonces sería. 14 minutos. 80 y 60 segundos. Sin embargo me pasa otra vez lo mismo. Que este. Más sigo que este. Entonces cojo un grado y lo paso aquí. Y le resto. Y le resto. Aunque la mona se vista de seda. La mona se queda. Aunque lo. Que lo segundo. El chen más grande que lo. Que lo. Que lo. Que pasa. ¿Qué pasa? Lo que importa son los segundos con los segundos. ¿Habéis multiplicado no Manuel? Sí. Multiplicado. Para hacer una cosa súper graciosa. Súper graciosa. O sea. Que es que si multiplica esto por. Por 5 por ejemplo. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Entonces lo que se hace ya no es recta. Porque si recta. Tarda media hora. Lo que hace es dividir. Entonces lo que te sobra. Viene a los segundos. Y los minutos que se pueden agrupar. Se suman aquí. Con los minutos hago lo mismo. Divido. Los minutos que sobran. Vienen aquí el resto. Y los grados los suman. El resultado sería ese. Otro temilla. Fracciones. Que hay que simplificar siempre. Y lo más difícil que podemos poner. Yo no sé. Random exercise. Ala. Yo como todo en la vida. Para hacerlo bien. Requiere de práctica. ¿Vale? Entonces. Hay gente que sí. Que le llamas gordo. Y se va al gimnasio. Y se tira dos horas cada día. Practicando. Lo mismo. Corre y eso. Para adelgazar. Pero alguien. No sabe hacer fracciones. Y le llamas tonto. Y primero se ofende. Oh. Oye lo que me ha dicho. Yo no soy tonto. Porque yo he leído un libro en mi vida. No. Perdona. Eres tonto. Pero. Te llamas tonto. Y no le da por ponerse a estudiar. Ni por hacer fracciones. Ni por leer libros. ¿Vale? Te llamas gordo así. Pobrecito. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que valora más el aspecto físico a esto. Porque esto no se ve. Esto no es obvio a la vista. Esto. Esto. Lo que yo sé. Lo que yo puedo hacer con esto no es obvio a la vista. Entonces no se valora. Se valora más lo inmediato. Lo inmediato es. Qué guapo es. Está delicado. Está. Entonces te llaman gordos. Tía. Que la gente me ve y va a pensar que. Pero si eres tonto. Como lo puedes esconder. Mientras no hables nadie se va a dar cuenta. Entonces te escondes. No estudiamos. No pasa nada. Y luego como tú decides. Claro. Como gordo se puede pesar. Pesa 200 kilos. Se puede pesar. Pero no se puede decir. Tengo tal inteligencia. He leído tantos libros. Porque es invalorable. Pues nada. Y otra cosa más. Si tú vas diciendo por ahí. Que eres ingeniero. Y te miras mal. O sea. Eso. No. Ya está chuleando el tío este. Si tú tienes problemas de autoestima. No me los traigas a mí. ¿Vale? Tienes un problema. ¿Vale? Que no has estudiado. ¿Vale? Es tu problema. Pero yo sí he estudiado. ¿Vale? Si tú no has estudiado. Me parece perfecto. Pero no me digas a mí. Que no te diga lo que yo soy. Y lo que yo sé. ¿Vale? Porque tú eres el primero que me comparas. Me dicen. No. Pues tú no has hecho esto. Tú no has hecho lo otro. Eso suelen hacerlo mucho las personas con poco inteligencia. Vamos. Que no han estudiado mucho. Todo esto viene porque la gente sí va a gimnasio tres horas al día para ponerse guapo. Pero yo no he visto a nadie. Nadie. Que decida. Que diga. No. Voy a estudiar para ser inteligente. No. Estudian para conseguir un trabajo. Pero para ser inteligente no. Que le digan. Pues yo no tengo formación. ¿Conocéis a alguien que teniendo un trabajo diga de pronto. No. Me voy a poner a estudiar para formarme. ¿Tenéis a alguien cerca? Bueno. Pues soy yo. ¿Vale? Yo ya este año he estudiado porque me da la gana. Porque tengo tiempo y me gusta. Otros compañeros míos lo han hecho para tener un mejor puesto al lado de oposiciones. Me parece perfecto. ¿Eh? Pues hacer todas las carreras que quieras. Bueno. Yo tengo un alumno que se ha sacado una y se está sacando otra y tiene su trabajo. Que también en esta sociedad pues el objetivo es de sacar la carrera para trabajar y ya está. Yo no conozco a nadie de esa que la carrera va a aprender. Bueno. Pues. Esto va porque esto se puede hacer más rápido. Tú lo decides. Yo quiero hacerlo lento o rápido. Yo prefiero hacerlo rápido. Para mí esto es como el deporte. Como el que va a correr al gimnasio y dice. Uy. Ya corre más. O como el que va en bici. Oh. Tío. No estoy en bici. No estoy corriendo. ¿Cuánto corre? ¿Habéis visto alguna vez en la tele una competición de gente que use la mente? Aparte de algún concurso como saber y ganar. No, ¿verdad? No se valora en esta sociedad para nada el que tú seas bueno con la mente. Que seas rápido, que seas preciso, que seas... No se valora. ¿En la tele qué os ponen? Deportista. ¿Por qué? ¿Por qué se le paga a un deportista que no hace nada? No hace nada. O sea, si ese deportista no hace deporte no pasa nada. O sea, el mundo no se cae. Aquí no ponen a un médico que salva vida. ¿Por qué? Porque todo el mundo ve a deportista. O a cocineros. Hay que hacerlo más rápido. Y mejor. Ya os digo que esto lo escuchan. Oh, se llevan las manos a la cabeza. ¿Es lo que está diciendo? No, lo que estoy diciendo es que hay que estudiar. Y esto es más importante. Que corré y que ir en bici. 20 entre 5, 4 por 2, 8. 20 entre 4, 5 por 3, 15. Porque esto desarrolla lo que nos distingue de los animales. La corteza cerebral. ¿Que sí? Que corre mejora la corteza cerebral. Vale, tú puedes correr lo que quieras. Pero si no estudias, todo lo que mejore no te sería nada. 15 entre 3, 5 por 1, 5. 15 entre 5, 3 por 2, 6. 8 menos 15, menos 7 veinteavos. Entonces de lo que se trata. Yo me lo tomo así. A ver si lo puedo hacer más rápido. Y mejor. Cada día. Un poquito más rápido. Vamos. 1 por menos 7, menos 7. Voy a poner más aquí ya. 40. Lo que tienen nos prepara los ejercicios. Que ahora va a salir mínimo múltiplo. Un sinfundio. Pero bueno. Tiene mínimo múltiplo de 120. Entre 40, 160. Y 1. Está entre 45. 125. 125 menos 4. Y aquí que puedo hacer. Pues a dividir. La gente se lia. Ya os digo. El segundo bachillerato en esto se lia. Y aquí que yo sepa así rápido. Puedo simplificar el... Esto. Me queda esto. Y no puedo simplificar mucho más. Pues así que hacerlo. Hacerlo más lento. Para mí no me sirve. Lo siento mucho. ¿Borro? ¿Alguien ha dado la proporcionalidad compuesta o no? Proporcionalidad compuesta. Sí. Sí. ¿Sí? Qué bien. Bueno. Proporcionalidad simple, directa e inversa. Simple, directa. Una entrada me cuesta... O tres entradas me cuestan 15 euros. ¿Cuánto me cuestan siete entradas? Esto es una regla de tres directas. Entonces aquí es siete por quince partido tres. Veintiuno. La directa se hace este por este partido este. La inversa. Dos obreros tardan dieciocho horas, no hace una hora. ¿Cuánto tardan cuatro obreros? X horas. Pues la inversa se hace este por este partido este. Bien. ¿Cuánto sería tres por quince entre siete? Siete por quince entre tres. Treinta y cinco. Y aquí sería veinte por dieciocho partido cuarenta. Nueve horas. La mitad. ¿Vale? A veces se me ocurre alguno de... Proporcionalidad compuesta. Por ejemplo. Venga. Puede ser visto más. Claro. Si se es el que lo debe de... 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 Se puede ser en bolsa. Venga. Cuatro caballos... Se comen. Veinte kilos de pienso en... Ocho días. Si tengo... Ocho caballos... Y... Treinta kilos de pienso... ¿Para cuánto le dura? Pues aquí tenía que ver... La relación que había entre este y la que tenía la X. A más caballo, más día, menos día. A más caballo, menos día. Esta es inversa. A más kilo, más día, menos día. Cuanto más kilo tenga, más día me dura. Directa. Entonces. Yo lo hacía así. Yo no sé cómo lo hacéis ustedes. A la inversa, cojo esto y le doy la vuelta. Y a la directa, la deje igual. Y esta la deje igual. Yo lo haga sin. Yo no sé cómo lo hacéis ustedes. A mí me parece súper rápido, súper... Súper guay. ¡Sais! Seis días. Tengo más kilos, pero también tengo más caballo. Entonces me baja. ¿Qué? Esto pasa aquí, esto pasa aquí, y esto pasa abajo. ¿Y si la X se arrepia? Pues la pasa a la derecha. Es que la pongo siempre a la derecha. Pero la X siempre la pongo después de la igual y este con este. Lo pongo. Si está al derecho, si es directo, lo pongo a la derecha. Si es inverso, lo pongo a la derecha. Luego pongo la igual y lo que tenga la X. ¿Qué me da igual a dónde lo pongo? Otro. Bueno. Los porcentajes. Hay tres cosas que calcular. Si tengo una clase, ya hay. Ocho chicos de 20 alumnos. El problema que te pueden plantar es calcular el porcentaje. El porcentaje es la parte entre el total por 100. La parte OSE. Total 20 por 100. Diría un 40%. El otro problema es que es el mismo. Si tengo 20 alumnos. Y el 40% son chicos. ¿Cómo calculo el número de chicos que hay? Pues la parte del porcentaje por el total. Partido 100. 8. Y el otro te dice. Que hay 8 chicos. Y el porcentaje de chicos es el 40. Entonces el total es. La parte por 100. Partido por el porcentaje. ¿Cuál es la parte? 20. Y luego están los incrementos y las disminuciones porcentuales. 11. Yo lo voy a hacer con porcentaje. Por ejemplo, un ordenador vale 300 euros y le meten un 21%. Entonces, si de 100 euros me cobran 121 porque me meten 21 más, si vale 300, costará X. Es una manera de hacerlo. 300 por 121 partido 5. 363 euros. Luego está el problema inverso. ¿Cuál es el problema inverso? Que te den que vale 363 euros con IVA y que lo calcules sin IVA. Entonces, lo mismo, pero al revés. Es decir, aquí pongo los 363 con IVA y calculo X. Y aquí, ¿cuánto me ha dado? Por 300. Y las disminuciones. Una fuerte que cuesta 200 euros. Y me rebajan el 40%. Entonces, esto quiere decir que de cada 100 voy a pagar 100 menos 40. Yo voy a pagar 60. Entonces, si la falda vale 200, voy a pagar X. Serían 120. Y al revés. Una falda rebajada cuesta 120 euros. Una falda rebajada, un 40% cuesta 120 euros al igual. 160. Lo que pago, que es 120, hay que... Y aquí me va a hacer total. 120 por 100. Para ti, 260 quedo 100. Bueno, pues con esto... Ya tenéis cuatro temas que yo llegaría y me estudiaría esta tarde. Yo. 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 Yo.